Referencias para engrase. En la mitad del turno o después de cuatro horas, efectúe una breve verificación visual de lo siguiente. Fugas hidráulicas, daño en las hojas y pernos flojos faltantes. Engrase todos los puntos de engrase hasta ver la extrusión de la grasa al abrir y cerrar la mordaza. Se debe hacer una inspección completa al final de cada turno o cada ocho horas, como se describe en el manual del propietario. Después de ocho horas, inspeccione pernos, adaptadores, mangueras, retenedores de la escuadra y el cilindro, y revise si hay cuarteaduras visibles. Cuando haga el mantenimiento, engrase todos los puntos hasta ver la extrusión de la grasa. Cuando inspeccione las mordazas y hojas, revise los espacios, tolerancias y desgaste. Siempre consulte el manual del propietario para las especificaciones de mantenimiento de su modelo de sisaya o llame a su concesionario o al Departamento de Servicio de Génesis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!